¡Suscríbete! 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 Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste, mi amor, yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor, regresa tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Amor, te extraño tanto Que no sé ni qué hacer Baby, regreso, voy a enloquecer Bárate prisa Tú no puedes ver que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y te sigo amando igual que ayer Que te libero, que te libero por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Raquín, que guay Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Es que no puedo dejar Y de besarte Eres dark